Hola, buenas tardes, amigas y amigos. Quienes nos habla, Fernando Linares, el psíquico de Valencia, España. Les doy la bienvenida a los seguidores y gracias también por seguirme en este canal de Crímenes, Personas Aparecidas y Asesinatos. Hoy hablaré sobre el caso del niño Lorenzo González Cacho, de ocho años, que lo asesinaron en su casa el día 9 de marzo del 2010, en la urbanización El Dorado de Puerto Rico. Es un caso que hasta el día de hoy no está cerrado y que tiene mucho misterio. Voy a relatar algo de los sucesos que ocurrieron esa noche. Según su mamá, Anacacho lo lleva al centro de tratamiento diagnóstico porque tenía golpes y que se había caído de la cama. Los médicos se dieron cuenta de que no era así y llaman a las autoridades. Un minuto más tarde el niño muere. Bien, las visiones mías comienzan con una figura masculina en el dormitorio del niño, a sus pies de su cama. Luego la figura femenina. Cuando hablo de la figura masculina, me refiero que este hombre ingresó a la habitación con el fin de hacer otra cosa. Es decir, venía con el fin de hacerle daño a su hermana porque estos niños dormían juntos en la misma habitación y se encuentran con Lorenzo y es con quien decide tomar esta decisión de matarlo. Fue una muerte astrófrica y agónica para Lorenzo por los golpes recibidos en la cabeza y su rostro. Esa es la percepción mía. La muerte del niño fue agónica y atroz. Y las dos figuras femenina y masculina. A mi entender, su madre, Ana Cacho, ella no revela quién es el asesino. Ella sabe quién es el asesino. Ella calla. También visualizo que su vida es un calvario actualmente. Si no se refugió, se va a refugiar en el alcohol y drogas. También canalizo como que el arma que se utilizó para matar a esta criatura está escondida. O hay un objeto, si no es el arma, es un objeto que se utilizó para matarlo que hasta el día de hoy está escondido. Y que la verdad no se va a saber hasta el día. Que no se va a revelar la verdad del crimen. que el asesino lo veo libre. Está en libertad porque la justicia decidió el librado. Porque los cargos contra él no prosperaron. Una vez más, como le digo, mi percepción es que hay un utensilio o el arma o un objeto que se utilizó para matar a esta criatura y que está escondida. Que su mamá no revela la identidad del asesino. que la vida de él es un calvario. Que va a estar refugiada en vicios, droga, alcohol. Que jamás se va a saber la verdad. Esas son las percepciones mías, las visualizaciones de este caso. Y que también visualicé que la figura de este hombre cuando se presentó en el dormitorio venía con otra intención de hacer daño a la hermana. y se encuentra con el niño y es quien lamentablemente termina así este hecho tan triste y lamentable. De Lorenzo González Cacho de 8 años. Esto sucedió en la organización El Dorado de Puerto Rico el 9 de marzo del 2010. Si les gustó este video no se olviden darle like y espero verlos en un nuevo sucesivo video de visiones de crimen, asesinato y personas desaparecidas. Gracias y que tengan muy buen día.